Bien amigos, continuamos con más información porque a esta hora se lleva a cabo la reunión de intelectuales desde la sala Ana Julia Rojas en el Uniarte de Caracas para debatir citas sobre la crisis migratoria como expresión de la crisis capitalista. Yesenia Chapeta con los detalles. Para garantizar cada vez más la mejoría de nuestras condiciones de vida aprovechando nuestros recursos de manera racional con el derecho que tenemos a usarlo. Con una visión, satisfacer necesidades para mayor felicidad. Satisfacer necesidades para garantizar la permanencia de la especie humana con profundo respeto a la naturaleza. Haciendo contraste con la visión capitalista. que genera necesidades ficticias con tal y la gente compre y compre y compre y compre. Y junto con la compra genera residuos, genera residuos, genera residuos. Hay dos actividades en el capitalismo, en el mundo capitalista, que han sostenido esa tesis y la amplían y la profundizan día a día. Una, el proceso de urbanización, necesitan una ruralidad minimizada para poder manejar la producción de alimentos a su antojo y de manera industrializada mientras tienen altas concentraciones en pequeñas extensiones territoriales bajo su dominio. Y por eso vemos que hay un desnivel histórico en las diferentes actividades, en los diferentes esquemas de la actividad económica. En Latinoamérica, cada vez hay menos gente dedicada a la transformación primaria de recursos, a la explotación de los recursos, y mucha más gente dedicada al área de servicios. En Latinoamérica, más o menos la relación es una persona dedicada a la explotación del recurso natural. Dos personas dedicadas a la transformación de esos recursos para poder hacerlos asequibles para la satisfacción de necesidades. Las otras siete se dedican a darle vuelta a esos productos. Los transportan, los compran, los venden, los empaquetan, los pintan, les cambian la forma, pero no producen. Tres producen, siete viven de darle vuelta a ese producto. Ese es el mundo capitalista. Ahora, cuando nosotros promovemos, el comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro impulsa, por ejemplo, la agricultura urbana, tiene mucho que ver con romper ese esquema. Cuando se promueven las pequeñas unidades de producción, en lugar de las grandes industrias, estamos tratando de romper ese esquema. Tener muchas unidades de producción coordinadas, agrupadas en conglomerados, es mucho más beneficioso para la economía, para el sistema económico, para la generación de bienestar en nuestra sociedad, para el respeto y el manejo equilibrado con nuestra naturaleza, que grandes industrias concentradas en poquitas manos. Es difícil, sí es difícil. Es complejo, pero es la tarea, es la única vía como lo podemos hacer. Entonces, el tema de la garantía de la preservación de la especie humana y, por ende, de la preservación de la tierra, no es un tema de foros mundiales solamente. Muy importante al nivel al que se ha llevado hoy en día. Pero mucho más allá de eso, tenemos que llevarlo a la calle, al barrio, al consejo comunal, a la asamblea popular, para que esos temas se internalicen. Y nosotros entendamos que cada vez que una de estas empresas nos vende un producto embotellado, que esa botella no es retornable y que la podemos botar, estamos contribuyendo contra el deterioro ambiental. O a favor del deterioro ambiental, perdón. Y estamos favoreciendo la acumulación de capital de un grupo muy reducido al que no le importa para nada el ambiente. Y que no le importa para nada la generación de bienestar. Le interesa generar una necesidad en un grupo social, para que consuma. Y nosotros tenemos que continuar el trabajo. El comandante Chávez recogió una cantidad de preceptos en el plan de la patria, en el objetivo número cinco. Ahí está clarísimo los compañeros invitados, compañeras invitadas. Les debemos hacer llegar un ejemplar de nuestra constitución y un ejemplar de nuestro plan de la patria, porque allí está todo. Y se establece una visión ecosocialista de crecimiento social. donde se practique una gestión, un esquema de aprovechamiento de nuestros recursos para garantizar cada vez mayor bienestar en nuestra población, pero garantizando también la preservación de nuestro ambiente. Y paso a paso, allí en el plan de la patria, están establecidos los conceptos que debemos desarrollar. Tenemos que cambiar esquemas, tenemos que cambiar patrones, tenemos que ser conscientes de que tenemos un patrón de consumo que nos hace daño. Nos estamos autodestruyendo. Y debemos garantizar el cese de esa autodestrucción. ¿Cómo? Cada vez manejando mayor información, cada vez haciendo práctica diaria en todo lo que hagamos los principios ecosocialistas. A veces uno se preocupa porque ve empresas privadas que tienen una línea de promoción con respeto a la naturaleza, por nuestro ambiente, y ponen incluso el simbolito este de reciclable. Pero no soporta una auditoría de media hora en su proceso industrial sin que se observe un mal manejo del recurso, una generación de desechos, intolerable, mal manejada, un alto consumo energético. Y entonces nosotros tenemos que advertir y darnos cuenta de eso. Por lo menos no permitir que nos vean cara de ingenuos. Lo que tú produces es contaminante, no me lo vendas como ecológico. Nos dejamos y no nos podemos seguir dejando. Tenemos que objetar, observar, reclamar ante procesos industriales que sabemos deterioran nuestro ambiente, pero que nos los hemos calado. ¿Cómo es que una empresa genera millones de botellas plásticas al día que sabemos que terminan contaminando nuestro entorno y nosotros somos consumidores de ese producto? Y además lo promovemos inconscientemente. Lo promovemos. Tenemos que cuestionarnos eso para tener sintonía con esa visión, la visión ecosocialista, ese esfuerzo que están haciendo todos estos compañeros y compañeras, no solo en Venezuela, sino en el mundo y que cada vez seamos más y que dejemos de vernos como especímenes raros. Quienes manifestamos, todavía, lamentablemente es así, quienes manifestamos esta visión, lo más que dicen, bueno, no, como es en el mundo académico, ahí no pasa nada. Déjenos quietos que sigan hablando. Pero cuando los llevamos al terreno, a la calle, empieza a llamar la atención y dejamos de ser unas cosas raras y empezamos a identificarnos unos con otros. Esa promoción tenemos que profundizarla para garantizar que el ideario ecosocialista cada vez se extienda más y que tendamos hacia la generación de un sistema industrial racional. Un sistema industrial que nos garantice, en el caso venezolano, y discúlpenme ustedes, el ejemplo, que nos garantice que no nos vuelva a pasar lo que pasó con el lago de los Tacarigos o el lago de Valencia. Un lago que era limpio, sano, apenas hace 40 años. Y por una decisión política, bueno, todos los efluentes de todas las industrias comenzaron a vertir al lago y hoy tenemos un inmenso problema que estamos comprometidos a resolver que en revolución el comandante Chávez dejó las instrucciones al presidente Nicolás Maduro las refuerza y estamos haciendo un tremendo trabajo de altísimo nivel para recuperar el lago de los Tacarigua. Pero no debió haber sucedido. ¿Por qué sucedió? Porque antes que el lago, antes que la preservación del ambiente, antes que la garantía del disfrute de nuestra población, estuvo el interés de unos dueños de unas industrias. ¿Dónde están los dueños de esas industrias? Hoy, por ahí, conspirando, armando tinglados día a día a ver cómo salen del gobierno revolucionario. Desde el propio diciembre de 1998 comenzaron y no han cesado. Bueno, en Venezuela estamos seguros que no van a poder porque el trabajo que comenzó a hacer nuestro comandante Hugo Chávez, que continúa nuestro presidente Nicolás Maduro, está permanentemente fortaleciendo la conciencia de nuestro pueblo y esa conciencia ya no sólo tiene que ver con el tema de los derechos económicos, de los derechos sociales, que mucho se ha hecho en nuestra revolución, se demostró que nosotros podemos disponer de nuestros recursos económicos para satisfacer necesidades sociales. Bueno, el presidente Nicolás Maduro decidió a ese binomio economía y beneficios sociales agregarle una tercera y ahora tenemos que conjugar lo económico con lo social y lo ambiental, las tres. generar las mejores condiciones aprovechando nuestros recursos que por fin son nuestros, gracias a la revolución, gracias a Chávez, gracias a nuestro pueblo, fomentar, fortalecer la organización social, pero ahora trabajando en conjunto esa accesibilidad que nunca tuvimos a recursos económicos con un pueblo organizado, ahora con un profundo respeto por nuestro ambiente. Ese es el reto. Tenemos ahora un nuevo ministerio, el Ministerio de Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda. Un reto que se impuso el presidente Nicolás Maduro para hacer realidad lo que dejó escrito nuestro comandante en el plan de la patria. Conjugar el objetivo histórico número tres que es generar las mejores condiciones de vida de nuestro pueblo, convertir a Venezuela en una potencia con el objetivo histórico número cinco. Es decir, con un profundo respeto por la naturaleza para garantizar que eternamente la especie humana pueda mantenerse. Ahora, en ese nuevo ministerio nosotros tenemos un tremendo reto. Debemos garantizar que nuestros recursos se utilicen racionalmente. Debemos garantizar que se sigan satisfaciendo necesidades de nuestro pueblo, pero debemos promover unas nuevas maneras de gestionar esos recursos. Debemos promover unas nuevas maneras de acceder a esos recursos, de utilizarlos y de garantizar que su utilización no tenga un impacto ambiental negativo. Bueno, ahora nosotros debemos en cada uno de nuestros proyectos tenemos que hacer un balance como siempre se hizo en revolución, por supuesto, en estos quince años de revolución siempre se ha hecho un balance económico en todo lo que hacemos. ¿Qué recursos se necesitan? Financieros, materiales, de equipos, maquinarias, personas, el nivel de calificación, cuánta gente hace falta formar en tal área, todo esto. Bien, pero ahora tenemos que comenzar a medir en cada proyecto cuánto CO2 se genera, cuánta energía se consume en ese proyecto, y que nosotros comencemos a ver el balance no solamente económico, no solamente social, sino el balance ambiental en todo lo que hagamos, y nos tenemos que acostumbrar, es una nueva manera de hacer las cosas, y la visión ecosocialista nos obliga entonces a estudiar más permanentemente, a analizar todas las situaciones a profundidad, procurar no dejar ninguna variable por fuera, y popularizar la información. Expertos siempre seguirán habiendo, pero es que todo el pueblo tiene que ser experto, y la única manera de hacerlo es involucrándonos en los procesos, de allí la importancia y el empeño que tiene el presidente Nicolás Maduro en la promoción de las comisiones presidenciales, que por cierto ahora más tarde tendremos un encuentro con nuestro presidente y el consejo presidencial de comunas, donde cada uno de los sectores se involucre de verdad, verdad, con voz y voto y con participación activa en las decisiones políticas, en la confección, en la hechura de la realidad que está plasmada en el plan de la patria, hacer la realidad con participación popular de verdad, verdad, y eso lo hemos venido logrando, el presidente Nicolás Maduro tiene una expresión que tal vez no se ha entendido, tal vez se cree que es un eslogan de campaña política, pero tiene un profundo contenido, el presidente Nicolás Maduro dice con frecuencia debemos avanzar hacia el pueblo presidente, despersonaliza primero la figura presidencial y además corresponsabiliza a cada una, a cada uno de nosotros respecto al accionar diario. En Venezuela nosotros estamos acostumbrados, pero cuando viene alguien de fuera se extraña, tenemos un pueblo altamente politizado, en cualquier otra parte del mundo usted pregunta quién es el presidente y la gente sabe, pero pregunta quién es el ministro de economía, no tienen ni idea, en Venezuela usted le pregunta a cualquiera quién es el ministro de economía y finanzas, sabe quién es, sabe de dónde viene y sabe cuál es su manera de pensar y además opina sobre lo que opina el ministro de finanzas con una propiedad pasmosa a veces. Bueno, en Venezuela tenemos una población altamente politizada, tenemos que aprovechar eso, tenemos que fortalecer eso y abrir y abrir en todos los espacios en todos los ámbitos sociopolíticos, económicos, ambientales, que esa participación, esa capacidad de aportar se haga realidad, abrir espacios para esa participación activa y esa es la gran fortaleza de la revolución bolivariana, no es cualquier presidente el que tenemos, es un presidente obrero, un presidente que no defiende ninguna transnacional, aquí es imposible Lilian que el presidente de la república defienda a una transnacional que pretende cooptar el derecho al acceso a las semillas, en Venezuela eso no es posible que suceda, o que se pretenda que algún grupo financiero mundial venga a imponer condiciones y que el presidente se las imponga a su pueblo en Venezuela, eso no puede pasar, porque tenemos un presidente que es pueblo y que tiene una visión totalmente diferente a todos los demás presidentes que estuvieron en Venezuela antes de nuestro comandante Chávez. Tenemos un gobierno integrado por gente de pueblo el ministro la ministra de salud no es dueña de ninguna red de clínicas privadas el ministro de agricultura no es terrateniente el ministro de finanzas no es dueño de ningún banco entonces es un gobierno que tiene un perfil verdaderamente popular que interpreta la visión de nuestro pueblo y la pone en práctica día a día en su gestión por eso la visión ecosocialista la visión de generación de condiciones para generar cada vez mayor felicidad con profundo respeto a la naturaleza en Venezuela está garantizado y eso nos da una enorme fortaleza para entonces continuar trabajando en el plano internacional ir con una voz con la moral en alto lo que decimos lo practicamos y además con humildad lo que nos cuestionan lo revisamos analizamos reimpulsamos ideas corregimos errores construimos nuestra propia visión una visión socialista bolivariana y chavista que está en permanente construcción con una claridad de que esa tríada economía ambiente y la satisfacción de necesidad de nuestro pueblo tienen que ir de la mano y con ese mensaje nosotros podemos ir por el mundo en cualquier ámbito a fijar nuestra posición porque es la posición no de un grupo no de un sector no de ningún interés particular es la posición de un pueblo que decidió ser independiente que decidió ser feliz y que decidió seguir el camino que Chávez abrió así que en Venezuela la construcción del ecosocialismo la defensa de nuestro ambiente la garantía de la satisfacción de necesidades aprovechando nuestros recursos de la mejor manera está garantizada mientras haya un presidente del pueblo como es Nicolás Maduro mientras haya un gobierno revolucionario decidido a construir el socialismo a lo Chávez y además seguro nuestro pueblo de que no nos arrodillamos ante nadie somos autónomos somos libres tenemos capacidad de decisión estamos dispuestos a ser felices Chávez nos enseñó que podemos soñar y hacer realidad esos sueños eso pasa en Venezuela no nos acostumbremos no lo veamos como normal no es normal es extraordinario en Venezuela se sueña y se hacen realidad esos sueños en muy pocas partes del mundo se puede decir eso afortunadamente aquí lo decimos con orgullo con satisfacción con convicción eso se lo debemos a un presidente ambientalista a un presidente ecologista un presidente enamorado de la naturaleza como fue nuestro comandante Chávez estamos en construcción seguimos adelante seguimos recibiendo hermanos y hermanas del mundo para que nos adviertan para que vean de cerca lo que hacemos nos evalúen nos sugieran nos propongan con solidaridad con hermandad con convicción de que Venezuela es punta de lanza en la materia y por eso los ojos del mundo están puestos en nosotros y por eso tenemos que esforzarnos para que cada vez más hagamos las cosas mejor para que cada vez más seamos más eficientes para que cada vez más podamos hacer más con menos para que cada vez más haya mayor conciencia en nuestro pueblo esa es la tarea que nos corresponde y agradecemos muchísimo el aporte de todos quienes nos visitan quienes tienen la disposición de enamorarse del proceso bolivariano como estamos enamorados y enamoradas todas y todos los venezolanos bienvenidos todas y todos muchas gracias por esta oportunidad un gran abrazo en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro la patria sigue muchísimas gracias ministro por las reflexiones gracias